¿Qué es el colegio? Y después, viene el viernes del colegio, todo triste. Y le digo, ¿te pasa algo? Dice, no. Y se pone a ordenar sus cosas en el cuarto, luego comemos, súper tranquilo, no habla apenas de nada, con lo alegre que es mi hijo. Y lo parla en chín. Bueno, pues después de comer, se va a su cuarto, se pone a hacer los deberes sin que yo le dijera nada. Y en aquella época, eso no funcionaba así. Siempre le tenía que decir, ponte a hacer los deberes. Pues nada, se va a hacer los deberes. Y ahora él estudia un montón, ahora está en cuarto de la ESO y él estudia directamente y hace sus deberes y todo sin que se lo digan. Ese día, por primera vez, lo hizo. Y ahora, cuando termina de hacer los deberes, lo normal era que él saliera corriendo para jugar, para salir a la calle, para jugar, para ver a otra gente de su edad, para jugar conmigo, para hablar conmigo, para lo que fuera. Y ahora, pues bueno, veo que no sale el cuarto, entonces yo voy para el cuarto y veo, le pregunto, ¿has terminado los deberes? Y dice, sí. Y le veo leyendo un libro. ¿Y qué hace? Leyendo un libro. En aquella época, él tampoco leía nada. Y me sorprendió un montón. Ahora, igual, él lee un montón, le encanta leer, pero entonces no le gustaba leer. Y entonces, me dice, no, pues me apetecía leer. Yo ya sabía que le pasaba algo. ¿Pero te pasa algo? No, ya está, ¿qué quiero leer? Bueno, pues se pasó todo el viernes al sitio triste, aburrido en su cuarto, aunque estaba leyendo un libro de chiste, que supongo que la libro un poquito. El sábado también estuve ahí súper encerrado y súper triste. El domingo también. Y el domingo por la tarde viene a mi cuarto, llama a la puerta y me dice, papá, ¿puedo hablar contigo? Y yo, claro. Entonces, abre la puerta y a ver qué pasa. Dice que te quiero contar otra cosa. Y a ver qué me va a contar hoy. Y yo, con el recuerdo de hace una semana, tuvimos una pelea por algo que me contó. Vamos a ver qué. Yo no quería pelearme, pero el alfilar se enfadó. Y entonces me dice, pues es sobre el colegio, es que me han puesto un parte. Y yo, pero a ver, Saúl. Y viene y me lo dice hoy domingo, porque mañana por la mañana, el lunes, me va a llamar el director y me lo va a decir, ¿verdad? Y me dice él, sí. Y yo, pues, tú sabes que eso no es inteligente. Porque, a ver, llevas desde el viernes guardándote un secreto. Ahí pasando tensión, sin saber lo que va a pasar. Ha estado todo el fin de semana mal. Y en cambio, si me lo hubieras dicho el viernes, como yo hasta que no hable con el director, pues no sé realmente por lo que ha pasado y lo que quieren. Pues no voy a poder tomar una decisión. Podríamos haber pasado un fin de semana disfrutando de lo que quisiéramos hacer en vez de que tú hayas estado ahí tenso y encerrado en el cuarto. Y ya, bueno, es que no lo sabía. Y claro, es que, fíjate, esto es como lo de la película del revés. ¿Sabes? Lo de la niña esta, seguro que tú la has visto, esta peli de una niña que va a entrar en la adolescencia precisamente. Y nos enseñan cómo en su mente hay como cinco emociones que pueden tomar el control. Está la alegría, está el miedo, está la rabia, está la tristeza, está el asco. Y el caso es que yo le dije a mi niño, tú lo que has hecho es dejarte llevar por el miedo que has sentido a decirme algo, no vaya que yo te regañe, te castigue o lo que sea. Has dejado que el miedo conduzca tu mente, tu cabecita, durante todo el fin de semana. En vez de, pues, haberte relajado y haberme dicho lo que pasaba y luego ya veríamos la decisión que tomamos. El caso es que, bueno, yo le dije, a ver, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Me quieres contar tú lo que ha pasado? Y dice, sí, bueno, que me han puesto un parte porque he dicho que era gay. Y yo, pero, ¿y por qué tú digas que eres gay y te han puesto un parte? Y dice, bueno, es porque una niña me ha insultado y yo le he contestado. Y yo, pero a ver, ¿cómo ha pasado? Y dice, bueno, pues que yo estaba en el recreo y pues empecé a tener ganas de decírselo a mi amigo, a mi amiga, que soy gay. Y entonces, como en el cole por la gente cotilla mucho y habla mucho, pues enseguida todo el mundo se enteró. En el patio de repente vino una amiga, bueno, una amiga, no una amiga, una niña con la que se ha peleado montones de veces y que me ha tocado a mí intervenir en el colegio. Y dice, pues vino esta niña con la que se había peleado otras veces y vino hacia mí y me dijo, no es gay, tú lo que eres es maricón. Y entonces yo le contesté y le dije, mira, yo no soy maricón, maricón es un insulto, yo lo que soy es gay. Y tú lo mismo eres lesbiana y todavía no lo sabes. Y la niña se puso a chillar en el patio del colegio. Me ha llamado a lesbiana, me ha llamado a lesbiana. Y entonces la profe de guardia, que estaba de guardia en el recreo, vino, según me estaba diciendo mi hijo, se llevó a los dos a dirección y el director, por lo visto, le puso un party a mi hijo y a ella no. Y entonces pues yo dije, pero eso cómo va a ser. Le pregunté, ¿tú quieres que vaya yo mañana entonces al colegio antes incluso de que me llamen para resolver este tema? Y pregunta y tal. Y dice, sí. Y yo, venga, pues yo fui el lunes, el director, la niña y el niño, cuentan la misma versión que me había contado mi hijo. Y entonces yo miro al director y le digo, pues yo hay algo que no entiendo. Y yo de hecho recuerdo como en ese momento empecé a sentir rabia, porque claro, sentía rabia, porque veía que no era justo que le pusieran un party a mi niño cuando a él le habían insultado. Y cuando él no había insultado a nadie, solo había dicho que lo mismo la otra lesbiana, era cuando le habían puesto a él el party y no a la otra niña. El caso es que en aquel momento, al sentir la rabia, practiqué esa técnica que os he enseñado antes, que te he dicho que puedes practicar con la mano en el corazón y manejando la respiración. Yo no me puse la mano en el corazón para que no se notara nada, simplemente respiré profundamente, despacito, porque si hubiera actuado desde la rabia, lo mismo le digo al director, esto, usted es tonto, y me habría salido por eso que sale en nuestra cultura, meternos con otra gente, echar la rabia para afuera. Y entonces me calmé y pensé, a ver, si yo lo que quiero, mi objetivo es que mi niño no le ponga el party si no se lo merece, que la otra tenga un party si se lo merece, y que mi hijo esté bien en el cole, no puedo pelearme con el director, porque entonces ¿quién va a salir perdiendo? Mi hijo, que es el que sigue aquí todos los días. Entonces pues me calmé y le dije al director, con muy buenas palabras, exactamente lo que le quería decir. Le dije, pues yo aquí hay algo que no entiendo. ¿Por qué? ¿Mi hijo porque tiene un party? Y dice, pues porque le ha llamado a lesbiana. Y entonces yo le expliqué al director, pero es que lesbiana no es un insulto. Y si le hubiera dicho otra de las palabras feas, que se utilizan para meterse con las chicas lesbianas, pero es que no es un insulto y además él solo le ha dicho, tal vez sea lesbiana. Y entonces se lo expliqué y él me dijo, ya bueno, pero es que lesbiana no es una palabra bonita para decir en un colegio. Y yo, ya, pero es que eso es. Y ahí tuve que hacer un esfuerzo para entender quién era el director, que esto es lo de la empatía. A ver, ¿qué le está pasando al director para que él siga pensando que la palabra lesbiana es fea? Claro, es que el director es del siglo pasado, de hecho él ya se ha jubilado, ya no está en el colegio. Y entonces la gente del siglo pasado la palabra lesbiana le ponía de los nervios porque la gente no entendía que a una mujer le pudiera gustar a otras mujeres. Hoy en día ya eso está normalizado, ya podemos entenderlo sin problema. Entonces, pues yo le dije, yo entiendo eso, pero aquí en los centros educativos en Andalucía han cambiado las leyes y la palabra lesbiana ya es algo que se puede decir con normalidad. De hecho está en los planes de igualdad y no hay ningún problema por hablar sobre esos temas. Y entonces el director lo entendió y le quitó el parte a mi hijo. Vale, y entonces digo, pero a ver, ¿y ella no tiene ningún parte? Dice, no, pero es que ella la llama maricón. Y entonces dice el director, sí, pero es que tu hijo ha dicho que es gay. Y si él dice que es gay, él tiene que saber que puede haber alguien que le diga maricón. Pero eso cómo va a ser, porque que alguien diga que es gay eso no justifica que los demás puedan insultarle. Pero claro, de nuevo, él viene, el director, igual que yo, de un siglo, lo que pasa es que él es incluso mayor que yo. Pues él viene de un siglo, nos hemos creado en un siglo, donde era normal que si alguien decía que era gay, la gente le dijera maricón a veces para insultar y a veces como sinónimo, como si fuera normal llamarle maricón. Entonces le expliqué al director que eso no se puede consentir, que de hecho en los reglamentos escolares en Andalucía se considera gravemente perjudicial para la convivencia, la homofobia, y es una conducta que debería tener consecuencias, como un castigo, alguna tarea que tenga que hacer la persona. Y entonces se lo expliqué, le dije dónde podía encontrar la información, porque él no la tenía, sobre esa información de qué tienen que hacer los equipos directivos cuando pasan estas cosas. Y entonces dijo, vale, le pongo un parte a ella. Y eso ocurrió. De hecho, fijaos, yo podría haberme ido del colegio pensando, estas cosas no tenían que pasar en los colegios, que chungo ha sido el director, aunque lo haya cambiado, pero que chungo, y además esta niña que chunga que ha insultado a mi hijo. Pero yo no me fui de ahí así, porque en realidad yo intento siempre ver las cosas positivas que trae todo lo que ocurre, aunque en sí el momento pueda ser más o menos negativo o no nos guste, pero el caso es que gracias a eso, a que esa niña había insultado a mi hijo y a que le pusieron un parte a mi hijo, y a que yo hablé con el director, el director se dio cuenta de que no estaban trabajando este tema bien en clase, desde hacía años, y entonces él me pidió que yo ayudara a las tutoras de quinto y de sexto para trabajar estos temas, para que se hablara en clase sobre familias de dos papás, familias de dos mamás, y el tema del lenguaje, que la gente no utiliza insultos, y gracias a eso se empezó a utilizar. Es decir, aquello que había hecho que mi hijo sufriera un poquito, en realidad luego hizo que mi hijo pudiera estar súper bien, y de hecho él, pues ahora está súper bien, porque ahora no tiene ningún miedo a decir que es gay, y a decir que tiene novio, y sin problema. Bueno, pues ahora me gustaría preguntarte sobre tu experiencia sobre estos temas, es decir, cómo es la gente en tu entorno sobre estos temas, o qué piensas realmente tú, porque, fíjate, a ver, en tu familia, en tu entorno, en tus amistades, ¿tú conoces a personas que digan abiertamente que son gay, lesbianas, bi, conoces a alguna persona? Lo más probable es que sí, que tenga algún primo, alguna tía, pero es posible que todavía no lo sepa, porque hay veces que la gente piensa que cuando estamos en el colegio todavía no es momento de hablar de estas cosas, cuando en realidad es súper normal, porque salen los dibujitos, salen las películas, es que es normal que las personas queramos otras personas, y da igual que sea un chico o una chica, a las dos cosas o a ninguna. Lo habitual es que conozcamos a personas que son gay o lesbianas o bi, pero puede ser que no lo sepamos porque no nos lo han dicho todavía, así que algunos de tus familiares, de tus amistades, incluso de tus compis de clase, puede que lo sea. Y tú, en tu caso, imagínate, si tu mejor amigo, tu mejor amiga, te dijera que es gay o que es lesbiana o que es bi, ¿tú seguirías manteniendo la misma relación de amistad o incluso la mejoraría porque tu amigo o tu amiga confía en ti? Lo más probable es que sí, de hecho, cuando yo pregunto esto en los colegios, casi todos los niños, casi todas las niñas levantan la mano, menos algún trogladita así a alguien súper anticuado que haya en el fondo, pero la mayoría levanta la mano diciendo, pues claro, ese es mi amigo, ese es mi amiga, es como si me dice, pues yo qué sé, que le gustan las lentejas, y a mí no me gustan las lentejas porque más me da que a él le gusten las lentejas. Yo no le voy a empezar a decir, ¡qué asco que a ti te gusten las lentejas! Hombre, si a mí me dan asco las lentejas, me dan asco las lentejas, pero no me da asco que a él le gusten las lentejas, cada uno que le guste lo que quiera. Bueno, pues vamos un momento entonces a revisar eso de los gustos, porque claro, la gente se cree que por las apariencias podemos saber lo que le gusta a alguien. Te voy a preguntar a ti sobre la alimentación, para ver si te atreves a decir. ¿Tú te atreverías a decir qué es lo que yo prefiero? Si yo prefiero las lentejas o los macarrones, mírame el ojo, solo mirándome. ¿Sabrías decirlo? Lo más probable es que, bueno, depende de la persona, pero mucha gente va a decir, pues claro que sí, pues a ti te gustan más las lentejas o más los macarrones, porque tienes pinta de italiano o cualquier cosa. En realidad vamos a utilizar información que tengamos en la cabeza para inventarnos la respuesta, porque en realidad, ¿tú sabes realmente lo que yo prefiero? No, salvo que yo te lo diga. E incluso si yo te lo dijera, tal vez te estés mintiendo. Bueno, entonces, ¿quién es la única persona que realmente puede saber lo que a mí me gusta? Yo. Pero incluso yo, puede ser que haya algo que me gusta, que todavía no lo sé, porque imagínate que yo siempre haya dicho que me gustan los macarrones, y un día llega alguien y me da un plato de lentejas, súper ricas, súper ricas, súper ricas, que a mí me encantan, y digo, uy, yo creía que no me gustaban las lentejas. Y por primera vez, pues me han gustado las lentejas. Pues un poco lo mismo pasa con la orientación afectivo-sexual. Es decir, mirándome, nadie puede saber realmente si a mí me gustan los hombres, las mujeres, las dos cosas o ninguna. Nadie lo podría saber. Incluso si alguien me viera besándome, por ejemplo, con una mujer, ¿eso quiere decir que a mí me gustan las mujeres? Lo mismo yo me he puesto en esa relación porque tenía miedo a que nadie supiera que yo era gay, y entonces estoy como ocultando, haciendo pensar a los demás, que soy hetero, teniendo una relación. De hecho, eso es lo que me pasó en el instituto. Cuando yo estaba en el instituto me eché una novia para aparentar. ¿Por qué para aparentar? Porque cuando yo llegué al instituto yo ya sabía que era gay, pero yo no se lo conté a nadie porque yo había visto cómo se metían con mi hermano por ser muy femenino y le decían todos esos insultos que dijimos antes. Y entonces a mí me daba miedo que a mí me hicieran lo mismo, que me insultaran, incluso me pegaran porque una vez vi cómo a mi hermano le pegaban a la vez que le insultaban con esas cosas. Entonces yo me había dicho a mí mismo que nunca le iba a decir a nadie que era gay. ¿Y a quién se lo dije por primera vez? Pues a mi novia precisamente, a esa chica con la que yo salía para que los demás pensaran que era hetero. Pero en realidad era porque yo tenía mucho miedo. Y entonces hay gente cuando cuento esto que dice ¡Ay, pero pobre chica, le estaba engañando! Fijaos, ¿quién estaba sufriendo más durante todo este tiempo? Yo, que tenía miedo a que me pegaran, a que me insultaran, que no estaba siendo yo mismo, que estaba mintiéndome a mí mismo, haciendo algo que no quería realmente hacer. O ella, que mientras que estábamos juntos en realidad pues ella estaba bien. Es verdad que ella sufrió en el momento que lo supo. Se cabreó, luego se le pasó, luego fuimos amigos y luego ella lo entendió. Que yo estaba pasando por un mal momento y entonces... De hecho, ella ahora trabaja en un cole, en el pueblo donde nos criamos y es una de las personas que más ayudan cuando hay chicos o chicas que son gays, lesbianas, bi... O simplemente chicos como mi hermano que son más femeninos o chicas que son más masculinas y le ayuda para que nadie se meta con ellos y para que sientan que pueden ser como son, completamente libres. Entonces, si en tu entorno seguro que hay gays, lesbianas, bi... Aunque tú tal vez todavía no lo sabes porque no te lo han dicho. Si lo más probable es que tú aceptarías a tu amigo, a tu amiga que te lo dijeran, porque de hecho la gente casi toda levanta la mano cuando lo preguntó. Eso es señal de que estamos en un momento súper positivo. Hace años no era así. Cuando yo me crié, cuando era chiquitito, igual que mi hermano, era súper chungo porque la gente nos decía que ser gay, por ejemplo, lesbiana o bi... Era una enfermedad. Nos decían que era algo que tenía que ver con los pecados o que tenía que ver con eso desde la religión. Desde alguna. Algunas religiones, por ejemplo, ya han cambiado. Ya no dicen que sea pecado. Por supuesto, la Organización Mundial de la Salud ya no dice que sea una enfermedad mental. Ya dice que forma parte de la diversidad. Pues es lo mismo que te gusta una chica, con chicos, que los dos, que ninguno. Es simplemente algo natural. Y esa era la tercera cosa que nos decían. Bueno, además de que nos decían que podía ser delito, que es que había sitios en el mundo y en España también donde te podían meter en la cárcel. Por eso, hoy en día todavía quedan algunos países donde te pueden meter en la cárcel si se enteran que eres gay, pero en España ya no pasan esas cosas. Y lo último que ocurría es que nos decían que no era natural. A ver, ¿tú has visto alguna vez algún perrillo macho irse detrás de otro perrillo macho y subirse encima? ¿O una perrilla hembra restregarse con otra perrilla hembra? Seguro que sí. Muchos niños, muchas niñas lo ven porque es algo que pasa en la calle, que es normal que los perrillos se buscan cuando tienen la atracción sexual y se juntan. Y hay veces que se juntan dos machos, a veces dos hembras y a veces un macho con una hembra. Entonces, es algo completamente natural, es algo completamente sano y es algo que las leyes reconocen como un derecho en nuestro país. Entonces, si en realidad ahora mismo estamos en un momento súper positivo en España sobre este tema porque se reconocen los derechos, por lo que la gente es mucho más abierta, porque hay muchos personajes famosos que han salido del armario, que han dicho que son gays, que son lesbianas, que son bi, porque seguro que veis montones de pelis, que cuando yo era pequeño, por ejemplo, pues no había pelis donde salieran familias de dos papás o de dos mamás. Seguro que tú ya has visto alguna. Entonces, en este momento positivo, ¿por qué todavía alguien podría tener miedo a contar que es gay o que es lesbian o que es bi? Pues normalmente es porque el resto de las personas metemos la pata cuando hacemos chistes, bromas o incluso utilizamos insultos como el que dijimos antes, maricón, en el entorno sin darnos cuenta de que es que hay gente que puede sentir miedo y entonces luego no sentirse libre para decir lo que quieren. Así que te voy a preguntar directamente. ¿Tú has dicho alguna vez la palabra maricón? Bueno, lo más habitual ahora en los colegios es que la mitad de la gente de la clase sí la has dicho alguna vez y la mitad de la gente no lo ha dicho todavía nunca. Lo que os propongo y lo que te propongo a ti es que a partir de ahora no digas insultos. En general, si quieres decirle a una persona cobarde, primero piensa ahí. ¿Y yo por qué quiero decirle cobarde? ¿Por qué creo que yo soy más valiente que esa persona? Y luego piensa, y si quiero decirle cobarde, pues le tendré que decir cobarde en vez de decirle maricón porque lo que quiero decirle es cobarde. Y si digo maricón, estoy confundiendo muchas cosas y haciendo pensar a la gente que creo que las niñas no valen, creen que lo que hacen los gays está mal. Entonces es muy importante que a partir de ahora no utilicemos esas palabras, que no las utilices. Si las has utilizado hasta ahora, que te des cuenta de cómo has podido hacer daño a otras personas. Esa es la primera clave. La segunda clave. Vamos a pensar ahora mismo en tu familia. ¿Tú crees que si tú fueras a casa y le dijeras a tu familia ¿queres gay o que eras lesbiana o que eres pi? ¿Crees que tu familia lo entendería? Lo que ocurre cuando suelo preguntar esto en los colegios es que la mayoría de los niños y de las niñas levantan la mano y dicen, pues sí, pero hay algunos que no, porque tal vez han oído a su familia decir tonterías sobre estos temas o meterse con personajes famosos que sean gay o lesbianas o bi, insultados o incluso decir cosas como, yo los mataba. Porque hay gente que es súper antigua todavía en la familia, algunos padres, algunos madres, algunos abuelos y algunas abuelas, pero a la vez hay muchas familias que ya son muy abiertas, muy modernas y que respetan estas cosas. Entonces, es normal que haya gente que, normal, tiene su lógica, que haya gente que no se atrevería a decirlo en casa. Lo sano es que podamos confiar en nuestra familia, que podamos hablar con nuestro padre, con nuestra madre, con las personas que nos cuidan, sean abuelos, abuelas, nuestro padre de acogida, quien sea, que podamos confiar en ello y contar las cosas importantes nuestras, porque eso nos hace sentirnos bien. Como eso es lo más sano, es lo que deberíamos poder hacer. Por eso, cuando en una familia la familia es muy cerrada, pues lo mismo hay que plantearse que tal vez la familia nos parece muy cerrada, no porque realmente piensen esas cosas profundamente, sino porque en su experiencia han tenido a su alrededor mucha gente muy cerrada y simplemente repiten lo mismo que han oído muchas veces. Yo conozco casos donde un padre decía cosas súper antiguas, súper machistas, súper homófobas, pero cuando un hijo le salió del armario y le dijo que era gay, pues empezó a ser más abierto. Porque claro, no es lo mismo que sea tu hijo quien te dice que es gay, que en general hablar de lo que hay, porque los padres y las madres queremos a nuestro hijo y somos capaces y tenemos esa capacidad de, aunque nos duela algo, que algo no lo entendamos, querer entenderlo y poco a poco ir aceptando la realidad de nuestro pequeño. Para que no te pase, como le ocurre a algunas personas del siglo pasado, como yo, como tu familia, es decir, gente que hemos crecido el siglo pasado, tú ya has nacido este siglo, entonces tú eres una persona de este siglo. Pues para que no te pase, como las personas del siglo pasado, que teníamos información a media, que confundíamos términos, voy a explicarte cuatro conceptos básicos para que a partir de ahora estos temas de la diversidad sexual te parezcan mucho más naturales como realmente son. Vamos a empezar por el primero, por el de la genitalidad, la corporalidad. A ver, seguro que te han explicado el cole que hay bebés que nacen con penes y hay bebés que nacen con vulva y vagina. Bueno, pues tal vez no te han dicho toda, toda la verdad y les faltaba contarte que hay bebés que nacen con órganos intermedios, órganos que, bueno, por lo mismo no es tan grande como suele ser un pene ni tan pequeño como suele ser un clíctoris, algo intermedio. Y también hay personas que nacen, que se engloban en la misma categoría, que son las personas intersexuales, que nacen con órganos que decimos que son de ambos sexos. Pues, por ejemplo, alguien que nace con vulva y vagina, pero dentro tiene testículos. Entonces, estas personas que las llamamos intersexuales, que es una de cada 100, en realidad puede que no sepan que son intersexuales, porque claro, si tú por fuera tienes vulva y vagina y dentro tienes testículos, en realidad no sabes que dentro están los testículos. Luego, cuando crezca, puede ser que ya esos testículos produzcan hormonas que hagan que tu cuerpo funcione de manera diferente a lo que se espera cuando se tiene vulva y vagina. Y entonces, ¿tú conoces a alguien intersexual? Es probable que pase como en la pregunta anterior que te hice, que digas que no, pero lo más probable es que sí que conozcas a alguien y que no sepas quién es. Es decir, de entre todos los niños y las niñas que hay en el colegio, es probable que alguien sea intersexual. Si en el cole hay 300 pequeños, pues entonces debería haber tres personas intersexuales. De hecho, para que te acuerdes bien de qué significa esto de la intersexualidad, es algo a lo que antes le llamamos personas hermafroditas. Seguro que has oído decir que los caracoles son hermafroditas. Bueno, pues antes usábamos esta palabra porque de hecho los caracoles, cada caracolito, cada caracolita es a la vez macho y hembra, porque tienen los dos órganos sexuales, el de macho y el de hembra. Pero en cambio, las personas intersexuales no usamos esa palabra porque no conocemos casos en los que tengan esos órganos que decimos de macho y de hembra exactamente iguales, completos, enteros, funcionando exactamente igual que cuando lo hacen en un macho o en una hembra. Por eso les ponemos la palabra intersexual. Imagínate que tú fueras papá o mamá y tienes un bebé intersexual. ¿Qué harías? Antiguamente, que la sociedad era muy machista y tenía a la gente mucho miedo, lo que hacía el médico, porque a las mujeres entonces no les dejaban estudiar medicina, le decía al padre para que el padre decidiera porque a las madres no le hacían mucho caso, eso ya afortunadamente ha cambiado. Bueno, el médico le decía al padre, ¿tú qué querías tener? Y el padre le decía, pues yo una niña. Y si le decía a una niña, le cortaban lo que sobraba al bebé. Y si decía a un niño, lo que hacían era coserle lo que hiciera falta y entonces lo que ocurría es que en realidad no le habían preguntado al bebé lo que se sentía, si se sentía niño o niña, porque claro, si el bebé todavía no podía hablar. Hoy en día, ¿qué es lo que se hace? Pues esperamos, porque no hay ninguna prisa en operar a una persona intersexual si es que no tiene una enfermedad que necesidad es de operarle y además podemos estropearle sus genitales que son los suyos, los que por naturaleza tiene. Entonces, lo que hoy en día hacemos es esperar. Y es más, ¿qué hacemos entonces con el nombre? Simplemente podemos ponerle un nombre que sea neutro, un nombre que se puede usar tanto como para chicos como para chicas y así, pues no hay conflicto. Y si alguien nos pregunta, ¿pero qué es niño o niña? Podemos decirle, bueno, ¿y a ti qué más te da? ¿Qué necesidad tenemos de saber si es niño o niña? Pero si no, mientras que la personita no nos diga si se siente niño o niña, pues simplemente elegimos uno de los dos. Venga, pues a partir de ahora decimos que es niño, aunque sus órganos sean intersexuales. Y cuando llegue a los 4 o 5 añitos, que es cuando las personas más o menos ya tenemos claro si nos sentimos niño o niña, pues le preguntaremos, a ver, ¿qué te sientes tú? ¿Qué eres? ¿Un niño o una niña? Y si nos dice niño y hemos acertado, pues seguimos diciéndole niño. Si nos dice que es una niña, pues ¿qué problema hay? Pues se le empieza a decir que es una niña, porque cuando las personitas somos pequeños, somos súper flexibles, somos súper adaptables y no hay ningún conflicto, si nos respetan, si la personita acaba de empezar a decir que se siente niña, pues a partir de ahí es cuando le decimos niña y no hay ningún problema. Pues ahora, vamos a suponer que no existieran las personas intersexuales, es decir, que solo se pudieran hacer con un pene o con vulva de vagina, no con algo intermedio. Y entonces, cuando llegamos a los 4 o 5 añitos, es cuando llegamos a ese momento de la identidad sexogenérica, es el momento de saber si me siento niño o niña. En ese momento es cuando la gente más o menos lo tiene claro y, bueno, pues ahí es donde nos damos cuenta de que también hay otras realidades que no nos habían contado, porque claro, siempre habíamos pensado que si alguien, siempre no, es lo que nos habían contado, que si alguien nace con pene, un bebé nace con pene, cuando llegara a los 4 o 5 añitos, pues iba a sentir niño, iba a ser un niño. Pues hoy en día sabemos que en uno de cada mil casos, ese peque que nace con pene se va a sentir niña. Va a ser una niña que tiene pene, pero su cerebro sabe que es de niña. Y ahora, cuando nace con vagina, pues pasa lo mismo. Pensábamos que entonces forzosamente iba a ser una niña, pero hoy sabemos que en uno de cada mil casos, una de cada mil personas que nace con vagina, se siente luego niño. ¿Y qué palabras utilizamos entonces para estas personas? Para definir eso que ocurre, que es que la gente del entorno, al nacer, hemos mirado los genitales del bebé y hemos dicho, como los genitales son de un tipo, creemos que la persona se siente tal, y luego cuando la persona crece, nos dice que se siente de otro sexo diferente al que hemos dicho. ¿Cómo le definimos? Bueno, pues le definimos como personas transexuales o transgénero. La cuestión está en que cuando alguien es transexual, bueno, ahora hoy en día tenemos muy claro lo que hay que hacer, porque en los colegios es muy fácil, pues cambiamos el nombre. Si la personita nos dice que no quiere que le llamemos Manolo, porque quiere que le llamemos Manolita, pues le cambiamos el nombre en la ficha, le cambiamos el nombre en la pecha del babi, le cambiamos el nombre en el cuaderno y le llamamos con el nombre que nos ha pedido y le tratamos con los pronombres de chica, porque es lo que nos ha pedido, porque la ley nos dice que tenemos que respetar la identidad de las personas. ¿Las familias qué tenemos que hacer? Pues lo mismo que vamos a hacer las familias, pues respetar a nuestro hijo, a nuestra hija. Todavía quedan familias que no lo entienden mucho, pero ya hay muchas familias, incluso ya hay asociaciones de familias de papá y de mamá que se han unido para ayudar a su hijo y a su hija que son transexuales, como Crisaliz, por ejemplo, en Andalucía y en toda España, una asociación que ayuda y que de hecho, si en tu cole hay algún niño, alguna niña que sepáis que es trans o que tú creas que es trans, podéis facilitarle el contacto de Crisaliz, lo podéis buscar en internet y podéis también darle esta información a la profe o el profe que lleve el plan de igualdad del colegio, porque es la persona que debería activar los mecanismos para que se le empiece a llamar con el nombre que quiera la personita. Bueno, eso en cuanto a la identidad, que hemos quedado que en los 4 o 5 añitos, ¿vale? Entonces, si os fijáis, cuando nacemos tenemos unos genitales. Nos habían dicho que solo había dos posibilidades, pero resulta que hay muchas más y que hay posibilidades intermedias. Luego, en cuanto a la identidad, nos habían dicho que o te sentías niño porque tenías penio o niña porque tenías vagina y ahora sabemos que hay muchas más posibilidades, que puedes sentirte niño aunque tengas vagina, niña aunque tengas pene y que incluso hay personas que se sienten a la vez niño y niña y hay personas que no se sienten niño ni niña. Hay montones de posibilidades. Ahora llegamos al punto de la orientación, que es de lo que hemos hablado antes, de mi hijo, por ejemplo, a la orientación afectivo-sexual. Es decir, cuando llegamos a la adolescencia es cuando empezamos a saber qué personas nos gustan, que no es quién soy y no es qué genitales tengo, es qué personas me gustan y qué posibilidades hay. Antes nos decían, si tienes pene y por tanto eres un niño, solo te pueden gustar las niñas. Hoy en día sabemos que da igual los genitales que tengas y da igual lo que sea yo, sea niño, niña, las dos cosas o ninguna, que me puede gustar cualquier cosa. Me pueden gustar los niños, me pueden gustar las niñas, me pueden gustar niño y niña y me puede gustar ninguna de las dos. Y no sentía atracción por niños y niñas en general. Como antes hemos visto, en realidad no podemos saber lo que le gusta a otra persona por la apariencia, mirándole. No podemos saber, ni siquiera viendo lo que hace. Podemos saber lo que le gusta si la persona no lo dice, pero en realidad solo la persona sabe lo que le gusta. Pues bien, en realidad el dato que sí podemos saber es cuántas personas más o menos hay alrededor que le gusta cada tipo de cosas. Porque tanto en nuestra especie y los humanos como en otras especies animales se ha estudiado científicamente cuánto suele ser lo habitual. Por ejemplo, pues hay especies de pingüinos donde sabemos el porcentaje de cuántos pingüinos hacen parejas de dos machos y cuántos pingüinos parejas de dos hembras y cuántos pingüinos en porcentaje parejas de machos y hembras. O de las ovejitas, por ejemplo, también sabemos el porcentaje que es el mismo que para los humanos. Es decir, las ovejitas que sienten atracción por otras ovejitas del mismo sexo son el mismo porcentaje que los humanos que el 10%. Y esto, el 10%, que lo mismo no lo habéis visto en matemáticas todavía, es una de cada 10 personas. Entonces, en una clase donde haya 20 niños y niñas, pues debería haber dos. Un chico gay, por ejemplo, y una chica lesbiana. O puede ser que en esa clase no haya nadie y que en la clase A la haya cuatro, porque las estadísticas funcionan en grupos muy grandes de población. Si hay grupos chiquititos, pues pueden variar más. La cuestión está en que si, por estadística, en cada cole de 200 estudiantes debería haber entonces, pues el 10%, serían 20. En tu cole debería haber 10 chicos gays y 10 chicas lesbianas. Y si todavía no lo han dicho, bueno, puede ser. Primero, porque no hayan entrado en la adolescencia y todavía no se hayan dado cuenta de qué personas les gustan. Segundo, porque todavía en realidad, si se han dado cuenta, si se han llegado a dar cuenta, todavía no se atrevan a decírselo a nadie porque lo mismo, pues su familia es muy antigua o lo mismo han oído cosas negativas o en el cole no se están trabajando estos temas y por eso no siente que se pueda hablar de estas cosas. Pero lo más probable es que tú o alguna de la gente con la que te relacionas ya conozca a alguna gente de tu edad, de tu curso, de tu grupo, que sí que haya dicho que le gusta un niño, que le gusta una niña, que le gustan las dos cosas en general. Así que lo importante es que sepas que, aunque tú no sepas quiénes son, gays o lesbianas o bisexuales, sí que están ahí. Y aunque ellos mismos tampoco lo sepan todavía. Y que tengas en cuenta que las cosas que dices pueden influirles para que el día de mañana te cuenten lo que sienten. Así que es muy importante que utilicemos bien el lenguaje, que no nos metamos con estos temas, porque si no, lo mismo mi mejor amigo o mi mejor amiga no se va a atrever a decírmelo porque me ha oído decir tonterías sobre estos temas. El caso es que de tu clase debería haber un chico o una chica y lo mismo eres tú y todavía no lo sabes. Y dentro de unos años te darás cuenta que lo mismo, te gusta un chico, te gusta una chica, te gustan las dos cosas. Pues para terminar el taller, te voy a proponer unas tareas para que ayudes a que la convivencia sea mucho mejor, a que las personas podamos sentirnos más libres, porque somos libres, pero hay veces que no nos sentimos por la presión que hacemos los demás. Así que te voy a proponer tres cosas básicas. La primera ya te la he dicho antes, que reduzcas el nivel de insultos, de cotilleos, de críticas hacia los demás. Es muy fácil. Es muy fácil, pero tienes que ponerle la intención. La segunda, que dejes de suponer que todo lo que te rodea es exactamente igual que tú, porque en realidad hay montones de personas que tienen montones de cosas diferentes e incluso dentro de ti vas a ir descubriendo cosas diferentes. Así que eso deja de pensar, por ejemplo, que todas las familias que te rodean son iguales que la tuya. Deja de pensar que a toda la gente que te rodea le gustan las mismas cosas, los mismos deportes, los mismos dibujitos, los mismos juegos que a ti. Para nada, porque hay mucha diversidad y a cualquiera le puede gustar cualquier cosa. Y la tercera, te voy a proponer que crees en tu cole un grupito de estudiantes arcoíris, que junto con otros estudiantes a los que os apetezca hacer actividades a favor de la diversidad, organizéis ciertas cositas, como por ejemplo contarles un cuentacuento sobre una familia de dos pingüinos machos que adoptan a un bebé, a un huevecito que no tenía familia, para criarlos, que se lo contéis, por ejemplo, a los grupos de infantil o de los primeros niveles de vuestro cole. O que cuando llegue el día de la familia, organicéis una actividad en la que dibujéis murales donde se vean familias de todo tipo, familias con papás, mamás, dos papás, dos mamás, gente de diferentes colores, de diferentes religiones, de diferentes países, de diferentes capacidades, gente en silla de ruedas, gente más grande, más chica, para ver la diversidad también en la familia. Así que, si os apetece participar en este grupo, con la ayuda de algún profe, podéis poneros en contacto con la asociación Arcoíris a través de este teléfono que os ponemos por WhatsApp, nos mandáis un mensajito y nos decís queremos crear un grupito Arcoíris de alumnados en nuestro cole, ponéis el nombre de vuestro cole y os mandamos la información para ayudaros a crearlo. Así que, muchas gracias por toda la atención que has puesto y a seguir transformando el mundo porque tú tienes la oportunidad de cambiarte a ti y cambiar todo lo que te rodea. ¡Mucha suerte!